A mí me llaman, me llaman el motilón Porque soy negro y feo como cualquiera A mí me llaman, me llaman el motilón Porque soy negro y feo como cualquiera Me gusta la fiesta, me gusta el vacilón Llevo las orquestas por la carretera Me gusta la fiesta, me gusta el vacilón Llevo las orquestas por la carretera El motilón, así me dicen El motilón, así me llaman El motilón, que me bauticen El motilón, me importa nada Y ahora sí, el motilón Oiga compadre, yo soy José el motilón Soy cucuteño y vivo en la cabrera Oiga compadre, yo soy José el motilón Soy cucuteño y vivo en la cabrera Vengo por Padilla y circunvalación Cojo la autopista y llego a la frontera El motilón, así me dicen El motilón, así me llaman El motilón, que me bauticen El motilón, me importa nada Para la perla del norte Con sabor El motilón, así me dicen El motilón, así me llaman El motilón, que me bauticen El motilón, me importa nada Y allí estaremos El motilón, así me llaman El motilón, me importa nada ¡Gracias!